Muy buenas a todos y a todas maneras a un nuevo video del día de hoy y estamos acá en Chef Attack Y tenemos que escaparnos de esta casa y de que nadie nos haga daño Aquí acabamos de abrir la puerta del garage, tenemos comida, tenemos un martillo Tenemos que encontrar todo lo necesario para sobrevivir a que nos ataque Chef Así que vamos a irnos hacia otra casa, día 1, tenemos chocolate, un martillo y un barrote A ver, que más encontramos por estas casas, muchachos, vamos a abrirlas e inspeccionar todos los lugares posibles Miren, aquí tenemos una linterna, ok Miren, podemos iluminar a más cosas ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer, muchachos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! Lo hemos eliminado, muchachos, pero me ha hecho mucho daño Así que tenemos que curarnos con esta barra de chocolate Muy bien, nos recuperamos, tenemos que encontrar más cosas y tener mucho cuidado de que vengan a atacarnos Muchachos, tenemos que sobrevivir varios días A ver, dejar caer el tículo, correr, linterna Ok, tenía una linterna propia, no hacía falta la que agarré Pero ¿qué tenemos aquí? ¡Balas! Acabamos de agarrar balas, así que es posible que nos den un arma, muchas veces A ver, ¿qué más tenemos por aquí arriba? Ok, otro barrote Que no necesitamos un barrote porque ya tenemos uno Abrimos aquí, no veo nada Vamos a dejar todas las puertas abiertas para saber Que ya estuvimos por estas casas Miren, ahí estoy viendo un nuevo enemigo Y se va a ir ¡Golpealo! ¡Van para de aquí! ¡Van para de aquí! Toma, toma, toma Me acaba de morder y me hizo mucho daño Toma No callo, vete nunca más ¿Puedo agarrar eso? No, eran sus ojos Ay, mocha, ya me acaba de hacer mucho daño Y necesito conseguir a más chocolate Estoy escuchando a otro mocha Y si me muerde va a ser mi fin Y no queremos que sea mi fin A ver, con mucho cuidado ¡No! ¡Que no me haga daño! ¡Que no me haga daño! ¡No! ¡Que no me haga daño! ¡Toma! ¡No me mueras! ¡Van tan destrozado! ¡Destrozado en segundos! Muy bien Tenemos que seguir huyendo muchachos para allí No hay más nada Tengo que buscar más cosas para mi supervivencia Muchachos, estoy muy a ir Ese es el único problema Ya fuimos a esa casa Ya fuimos a esa otra casa Necesitamos encontrar más cosas A ver, ¿qué es lo que encontramos por esta increíble ciudad? Creo que mi casa de donde yo vine es la azul Y tenemos más casas por el lado del frente ¿En esta casa no estuve? ¿O sí? No, creo que no estuve en esta casa Ay, no, pero definitivamente no estuve Ven aquí ¡Toma! No me vas a hacer daño ¡No, no, no! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! Ven para aquí ¡Toma! Ahí está No puedes hacerme daño Fuera de aquí ¡Monstro feo! A ver, acá tenemos un garrote Y... ¡Dinero! Ok El dinero me sirve El dinero puede ser de mucha facilidad Y de mucha ayuda No recuerdo si estuve en esa casa, muchachos Porque creo que se me cerraron todas las puertas No sé, vamos ¡Oh, oh! Estoy viendo a otro enemigo Pero vamos a ir a revisar esta casa Miren, más dinero Otro martillo A ver Solo necesito encontrar comida, por favor ¡Ay! Se acaba de ir para la pata de afuera Vamos a aprovechar Que se acaba de ir El sol se está poniendo Y si el sol se está poniendo ¿Eso es bueno? ¡Oh, oh! O es que sale más cuando viene el sol No sé, me está dando un poco de miedo Ven hacia aquí Toma Toma No me vas a morder Ven hacia aquí El sol se está poniendo Y eso es muy buena señal Para mí Y no para ti Toma Esto es solo en segundos Ahí está No puede ser ¡Oh, oh! Aquí arriba hay otro Ay, no puede ser Yo creo que no se está poniendo El sol se está oscureciendo No me muerdas No me muerdas Toma Estoy en segundos Perfecto Vamos a irnos de aquí muchachos No, el sol se está oscureciendo Ya no hay sol El sol no se está poniendo El sol se está yendo muchachos Tengo muchos medios Creo que es hora de quedarnos En una casa Porque no sé qué hacer Tengo muchos medios Vamos a entrar aquí Aquí tenemos otra linterna Vamos a poner nuestra linterna Por aquí Perfecto Y vamos a agarrar esta otra Perfecto Ok Tenemos nuestras linternas Doble linterna muchachos Los ellos se están atacando ¡Oh, uy! Nos están atacando los ellos No puede ser ¡No! ¡Sácame ese cartel! ¡Sácame ese cartel! ¡No voy a subir vivir! Y acabo de morir No, pero es imposible Pues ya, estos son demasiados ¡Jijiji! Ay, mirá Acabamos de empezar en un nuevo día más Y estamos nuevamente aquí Pero otra vez en lo de noche Seguimos de noche En el día uno Está todo oscuro No veo absolutamente nada Necesitamos conseguir Una linterna urgentemente En algún lugar Y los chefs Seguramente nos están Atacando Así que no sé Para dónde tengo que ir Muchachos Porque no veo Absolutamente nada A ver No sé dónde estoy yéndome Muchachos Pero me voy ¡Me voy! Necesito encontrar Estoy escuchando a un chef Un chef muy cerca de aquí A ver ¿Qué es esto? ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado algo Muchachos Hemos encontrado algo Que seguramente sea de asura Ok Un GPS Aquí hay un chef Aquí hay un chef Ven hacia aquí Toma Toma No me vas a moler Toma No me vas a hacer daño Toma Ahí está Ten, 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 ten Ahí está Muchachos Lo hemos matado Encontramos dinero No puedo agarrar el dinero Ok Agarramos el dinero Necesitamos encontrar Una linterna Urgentemente Muchachos No veo nada aquí Uy Una azora Ok La azora supongo Que nos dará velocidad Este lugar es muy Muy grande Me gusta ¿Qué es esto? Comida No la puedo agarrar Necesito soltar un objeto Vamos a soltar Este objeto Y vamos a agarrar La comida Que es muy importante A ver ¿Qué más tenemos en este lugar? ¿Otra azora? ¿Puedo agarrar dos de lo mismo? No Parece que no Simplemente quiero encontrar La salida De no más chef No más chef No calla Que me ataquen más Fuera de aquí No Tonto Tonto Toma No puede ser mucho Está lleno aquí Una linterna Es mi salvación Oye Pero hay otro más No puede ser posible Ven hacia aquí Tonto Tonto Toma No me vas a hacer nada Esta se está haciendo de día Ah Me mordió un brazo Me mordió un brazo Muchacho No puede ser Ay Me acaba de soltar dinero Qué bueno que agarré Las barritas de curación Y ya se está haciendo de día Vamos a agarrar la linterna Y nos la vamos a llevar Porque ya se está haciendo de día Nuevamente A ver ¿Qué encontramos? Aquí Allí va No puedo subir con esto en la mano A ver Vámonos A ver si puedo subir Se apagó mi linterna No puedo subir Esto es una troleada A ver Soltamos No puede ser Vamos Tu pelo es blue Simplemente es una escalera Vamos Ahí está Ay ¿Qué puede ser? ¿Qué escalera más difícil? Para soltar Aquí arriba Podría estar muy a salvo De los chefs Aquí no puedo llegar Vamos a ver Qué pasa cuando activamos el GPS Aquí estamos nosotras Y parece que hay dos enemigos O obstáculos Aquí debajo ¡Ey! Ahí hay un chef Ahí arriba A ver Vamos a ver Qué es lo que nos indica el GPS Si nos indica objetos O enemigos A ver Vamos a irnos por ahí aquí Vamos a investigar De qué se trata todo esto Por aquí Yo creo que nos marca objetos Que podemos encontrarnos Muchachos Sí Este gps nos marca objetos Definitivamente Entonces aquí abajo Aquí abajo debería haber otro objeto Que está Que está del otro lado del lugar Vamos a inspeccionarlo A ver A ver Que nos encontramos Me pierdo cuando Cuando vuelvo a tocar Estamos en el día dos Eso es muy increíble Acabamos de sobrevivir dos días Esta vez Por aquí debe haber un objeto A ver por aquí Lo pierdo Ahí está A ver si lo activamos Sí Definitivamente el GPS Nos marca Objetos Muchachos Pero si quieren ver Que se olvidemos A más No olviden dejar su like Y suscribirse Para más videos Como estos años ¡Suscríbete al canal!